Bueno, os voy a explicar la mecánica de los sorteos, ¿vale? Para que no haya ninguna confusión. Tenemos dos sorteos. Primer sorteo que vamos a hacer ahora son los números de color verde clarito, verde clarito, son los números del sorteo AENAR Miradas Mágicas. Este sorteo, todo lo recaudado, se va a donar a esta asociación que lucha contra el retinoblastoma, que es una enfermedad que ataca a los más pequeñitos entre 0 y 6 años y los puede dejar sin visión, sin vista, ¿vale? Entonces, como es una enfermedad muy rara, se investiga muy poco y solo con iniciativas como las de AENAR y el Oncológico de San Juan de Déu es la única manera de que se haga algún tipo de investigación porque a las farmacias, a los laboratorios farmacéuticos no les sale muy a cuenta y no lo investigan, ¿vale? Entonces, pues bueno, además de comprar números y entrar en un sorteo, habéis contribuido a una noble causa, con lo cual ya os ha tocado a todos, ¿vale? Porque cuando se hacen buenas acciones, pues bueno, esto te lo devolverá el karma, seguramente. Bueno, lo que os decía, primer sorteo, sorteo de los números de color verde clarito, los amarillos no, los amarillos son del sorteo que vendrá después, ¿vale? Acordaros. Números amarillos, sorteo Arcandreu, ¿vale? Que son los que habéis comprado en la puerta, color verde, los donativos de AENAR, que son los que la gente que habéis estado en los torneos, habéis jugado a los pinballs o a la máquina de Dragon Slayer, ¿vale? Y los que habéis comprado también luego números por moto propio habéis donado para esta causa. Bueno, pues vamos a empezar con el sorteo. Bueno, vamos a empezar por los últimos dos premios, que son dos webcams, es decir, saldrá un primer número con una webcam y un segundo número con otra webcam. Por cada premio se sacan dos números. El primer número es el titular, es decir, a quien le ha tocado. Y el segundo número es el de reserva, porque a veces pasa que la gente no reclama el premio y también es una pena. Entonces, haremos un primer número. Si el primer número está aquí, se llevará el regalo puesto. Si no está aquí, tendrá 15 días para reclamar el premio. Si pasados esos 15 días no lo reclama, el reserva le contactaremos, le cogeremos los datos y le contactaremos para que venga a recogerlo. De todas maneras, todo esto se va a publicar en todas las redes sociales de Retromaniacs, en la página web, en el Twitter, en todo, ¿vale? Es decir, que no os preocupéis que si nos estáis siguiendo, retromaniacs.es, vais a tener notificación de los premios, los números, el titular, el reserva y todo, ¿vale? Dani, ponme la webcam aquí en pantalla, ya me la has puesto. No sé si te han dado ya el rango de números. ¿Lo tienes? ¿Rugé? ¿Rugé? ¿El rango de números, por favor? No sé dónde está, yo no sé. Gracias. Bueno, vamos a proceder con la extracción de la primera bola, ¿vale? Vamos a sacar la primera bola para ver quién se lleva una bonita webcam para hacer streaming y poder hablar con vuestros amigos, promocionaros y ganar tanto dinero como el Rubius, por ejemplo. Creo que el Rubius empezó con una webcam más mala que esta, seguro. Es una webcam Full HD con un rango de visión de más de 180 grados y con filtro belleza activado. Adelante con el primer número. 721, 721. Tenemos un ganador, un aplauso. Solo dame el 721, lo otro guárdatelo por si te toca. 721, ¿tu nombre? Alex. Alex se lleva... No, amarillo. Eso es amarillo. Ya lo hemos dicho. Vamos allá. Hacemos la entrega a Alex de su webcam. Un aplauso para Alex. Seguimos, seguimos con otra webcam. A ver quién es el agraciado esta vez. Adelante, Dani. 311. 311. 311, adelante. Vamos allá. Entra por aquí. Vale, os voy a dar también una bolsa de AENAR para que llevéis el premio. Y no lo tengáis que llevar en la mano. ¿Es el 311 por ahí? Sí. Sí, espera, no. Ten cuidado, ¿eh? Sí, arráncalo, arráncalo. Con cuidado. Te guardas los otros por si te toca otro premio. 311. Pues sí, señor. Aquí está el 311 y el agraciado se llama... Rubén Lara. Rubén. Ah, Rubén Lara. Claro que sí. Un aplauso para Rubén. Aquí tienes tu webcam y tu bolsa de AENAR para llevarlo. Muchas gracias. Enhorabuena. Venga, seguimos extrayendo bolitas. Vamos ahora. Vamos a cambiar de premio. Ahora le toca el turno a... Vamos a ver, que no me acuerdo de memoria. No quiero meter la pata. Vale, ahora tenemos un premio bastante curioso. Es un juego de Game Boy Color programado por Rubén Retro, game chico, que además lo tenemos aquí. Vamos a hacerle subir al estrado a que haga entrega a él de su propio videojuego. Un aplauso para Rubén. Bueno, pues la verdad es que tiene mucho mérito que un chaval como este, más bien, bueno, claro, más joven que yo, muy fácil, pero yo lo veo bastante joven como programador, programando para una plataforma como la Game Boy Color. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, yo de pequeño siempre soy muy fan de la Game Boy, fue mi primera consola. Y, bueno, había un anuncio que anunciaba en el programa de cómo hacer el videojuego. Y pensé, pues voy a intentar un poco, porque además hice programación de pequeño. Y fui probando y me fueron saliendo cosillas. Y, mira, pues estoy contento de cómo, de el resultado. Muy bien, muy bien, perfecto. Vale, pues nada, pues ahora vamos a proceder con la extracción de la bola para ver que se lleva este precioso juego. Esto es Adenar, claro. El 440, 440, 440, 440, es alguien que vino ayer. Si lo tiene y está, y si no sacaremos el reserva, pero el reserva no se va a llevar ningún premio por ahora. Se lo llevará, si el titular no lo reclama, en 15 días, ¿vale? Vamos a ver, 440, 440, 440 no está por aquí. A ver si lo llevo yo. No, 390 llego, no, no me ha tocado a mí. Lástima, porque tengo una Game Boy Color que funciona perfecta. Vale, pues procedemos con la extracción del reserva. Muy bien, el reserva es el 633, ¿vale? Pero aunque esté aquí, no se puede llevar el premio. Pero bueno, lo guardamos. Si está aquí, pues bueno, pues oye, que salude, ¿no? Pero nada, vamos a seguir con el sorteo, ¿vale? Bueno, lo siento, no has podido entregarlo, ¿vale? Pero bueno, te lo agradecemos igualmente. Porque él ha donado el juego para este sorteo. Un aplauso, por favor, para Rubén. Muy bien, ahora vamos con los premios de la editorial Dolmen. Son dos libros, ¿vale? Estamos hablando de El guerrero del antifaz, que esto hasta para mí es un poco antiguo y todo ya. Y de las portadas de Vértice. Vértice era una editorial que hacía cómics de superhéroes, de Marvel, y que además estaba aquí en el barrio. Era de Concepción Arenal, ¿vale? Y vendió muchísimos cómics de la época. Yo compré varios y gorré otros tantos. Bueno, pues vamos a proceder con la extracción de la primera bola. Adelante, Dani. 230. 2-3-0. 230. Hola, ¿algún 230? No. Vale, pues sacaremos la segunda bola. La reserva. 274. 2-7-4. Bueno, ha quedado en el 200 la cosa. No tenemos ni al reserva ni al titular. Pues pasamos al próximo. Vamos allá. Ahora nos toca el regalo de la consola retro Legends Flashback, donada por Game, Videojuegos Game. Las tiendas de Game, como sabéis vosotros, son unas tiendas físicas que hay en cada población y en las que podéis comprar videojuegos, podéis comprar cómics, podéis comprar merchandising de videojuegos, todo tipo de periféricos de gaming. Aquí tenemos una muy cerquita, la maquinista, que os recomendamos fervientemente la visitéis si sois aficionados. Bueno, vamos a ver si tenemos aquí un campeón que se lleve la Legends Flashback. Adelante con el primer número. 4-9-7-4-9-7. A ver si lo tenemos por aquí. Y si no lo tenemos, sacaremos el reserva. Que ya os digo, no podrá recoger nada, pero por lo menos sabrá que en 15 días, si no se reclama, será para él. Saquemos el segundo número, por favor, Dani. 7-3-7. Este es posible que esté por aquí. Es muy posible. Vale, lo tienes tú. No, 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 que no suba, no le damos nada. No, no, no. A ver, tú ahora tienes que esperar. Tienes que esperar que lo guarde, que lo guarde el número. ¿Cuál es este? Ah, vale, sí, que suba. ¿Cuál es este? Bueno, vamos allá con el 7-40. No, no, hombre, no. 7-40. ¿Quién te ha dicho esto? No, 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 no. Espérate un momento. ¿Cuál era el número anterior? ¿Lo sabemos? ¿Los vamos apuntando o no? ¿No los apuntamos? En la grabación del stream. Tenemos, espérate un momento, tenemos que revisar. No, no, reserva, mírate el streaming porque no hemos apuntado los números, ¿vale? Y yo lo he dicho, pero no me acuerdo. Échale un vistazo. No, no, tranquilo. No, está dando todo, pero da igual. Bueno, vale, nada, de todo se aprende. Por favor, apuntemos los números que van saliendo. ¿Eh? Bueno, bueno, seguimos, 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 seguimos. Vamos allá. Vale, la consola flashback a lo mejor sí que se la lleva alguien a casa. Pero bueno, ahora lo veremos. En todo caso, ahora vamos a por el premio gordo. El premio gordo, por favor, Dani, ponme una imagen de este maravilloso monitor. Esto es un monitor gaming, ¿vale? De 27 pulgadas, 165 hercios, para poder jugar a los videojuegos a máxima calidad y disfrutarlos a base de bien. ViewSonic es un sponsor nuestro que colabora en todos los torneos. Además, son especialistas en gaming y son gente que lleva haciendo monitores toda la vida. Son de lo mejorcito y si tenéis que cambiar de monitor, mirad un ViewSonic que son de lo mejor. Vale, vamos allá. Extraímos la primera bola para el monitor ViewSonic. 207. Esto es de ayer, de los principios, ¿vale? Lo más probable es que no esté por aquí el 207. Pero lo vamos a decir. 207, 2, 0, 7, 2, 0, 7. Sí, claro. Sí, sí. 207. Sí, ya. 207 a la 1, 207 a las 2. 207 lo guardamos 15 días para ver si aparece el ganador. Y vamos a sacar la bola del reserva. Vamos con el reserva. El reserva se ha ido más abajo todavía. El 197. 197. ¿Vale? Tenemos al 197 aquí, pero es reserva. Oh, no puede subir, lo siento. Tienes que esperarte 15 días, ¿vale? Si en 15 días no reclaman el premio, tú lo llevarás tú. No, que no entregue nada, que lo guarde. Ah, vale. Bueno, sí, sí. Que lo apunte, sí, sí. Perfecto. Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya hemos acabado con los torneos, o sea, con los sorteos de AENAR. ¿Vale? Ya os decía, a mí tampoco me ha tocado nada. Pero, como os estaba explicando, aquí ganamos todos porque estamos ayudando una buena causa. Ahora vamos con los sorteos de Arcandreu, que son los billetes de color amarillo. Los amarillos. Si habéis comprado amarillos, tenerlos en la mano, que podéis ir agraciados de un bonito premio. Bueno, vamos allá, vamos allá. Vamos a ver. Primer premio es una webcam, igual que el otro. Tenemos tres webcams aquí. Vale, y tenemos la webcam para que hagáis vuestros pinitos en internet. Y triunféis en el streaming. Vale, pues, adelante. En este caso se han vendido todos los números. Os agradecemos de corazón a todos los que habéis tenido la delicadeza de donar, aunque sea un euro, para ayudarnos. Esto nos da mucha ilusión, porque, bueno, ya veis que esto lo hacemos para divertirnos todos. Y si además nos ayudáis, pues estupendo. Bueno, vamos con el primer número, que es el 197, que veo en pantalla. Vale, ahora. El primer número es el 324. 324, 3, 2, 4, 324. No sé si hay el 324 por aquí, es un número de ayer, seguramente. Vamos con el reserva, en este caso. El reserva es el 507. 507. Venga, seguimos. Primera webcam guardada para entregar más adelante. Vamos con la segunda webcam. Adelante el primer número. 421. 4, 2, 1. No está presente. Sacamos un reserva. Y pasamos a la tercera webcam. El reserva será el 813, que este puede ser que estuviera. Es de hoy. ¿Vale? 813, reserva. Si en 15 días el primero no aparece, el 813 se llevará la webcam. Vale. Vamos con la tercera webcam, ¿no ahora? Tercera webcam. 135. 1, 3, 5. 135. No está. Sacamos el reserva. 9, 1, 7. 9, 1, 7, reserva. ¿Vale? Ya tenemos la webcam, la tercera webcam sorteada. Y ahora nos vamos al próximo regalo. Vale. El próximo regalo. A ver. El próximo regalo después de la webcam es la Game & Watch de Zelda, donada por las tiendas game. ¿Vale? La Game & Watch le rinde homenaje a aquellas pequeñas consolas de los años 80 de LCD. Pero esta es en color y se puede jugar al Zelda ya donde queráis. Es la versión de Zelda de Nintendo de la NES. ¿Vale? Y está muy chula. Vamos a ver el agraciado de esta Game & Watch. ¿Vale? 442. 4, 4, 2. 442. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, lo guardamos 15 días y nos vamos a por el reserva. El reserva es el 196. El reserva es el 196. ¿Vale? Perfecto. Seguimos con los regalos. Vamos por el próximo. El próximo es un lote de dos libros. Bola extra y el poder de López Espí. ¿Vale? Estamos hablando de un libro que habla de la historia del pinball en España desde sus inicios de los años 50 hasta hoy. Tenéis que saber que en los años 50 el pinball estaba prohibido. Era una máquina ilegal. Porque se le equiparaba con las máquinas tragaperras. No lo era, pero la gente se pensaba, o sea, las autoridades de ese momento lo identificaban como tal. ¿Vale? Aquí os explica toda la historia de los primeros fabricantes de pinball. porque España fue segunda potencia mundial en pinball. ¿Vale? Esto lo sabe muy poca gente, pero fue así. De los 60 a los 70, después de Estados Unidos, los que más pinball fabricaban en el mundo eran los españoles. Vamos allá, Dani, con la primera bola. 486. 4, 8, 6. El pack de libros es del 4, 8, 6. ¿Vale? No tenemos tampoco un ganador aquí en la sala, por lo que parece. Ya es normal. Es la hora de comer. Vamos a sacar el reserva. 3, 6, 4. 3, 6, 4. Reserva. Vale. No aparece tampoco, con lo cual vamos a pasar al próximo regalo. El próximo regalo no es nada más y nada menos que... El Commodore 64 Mini. ¿Vale? Es un ordenador basado en el Commodore 64, pero de tamaño miniatura, con un joystick. ¿Vale? 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 Con un joystick y además de eso se puede conectar una televisión por HDMI. O sea, que es una virguería. ¿Vale? Vamos allá con el primer numerito. 9, 6, 1. Este puede estar aquí, ¿eh? Puede, puede, puede. 9, 6, 1. 961. Vamos a ver, vamos a ver si hay suerte. 9, 6, 1. No está. Pues vamos con el reserva. 6, 1, 5. ¿Vale? Si en 15 días el primero no lo ha reclamado, se pasa al reserva. Seguimos con los premios. Vamos a ver qué nos queda por aquí. Estamos ya acabando. Vamos allá. Bueno, pues queda el premio gordo. El premio gordo de este lote. El del otro lote era el monitor y el de este es la silla gaming. Que solo por la salud nuestra, para no tener que cargarla, sería de agradecer que estuviera aquí el ganador. ¿Vale? Bueno, como os decía, Game es una tienda especializada. Mirad qué silla tan guapa. Para echaros ahí unas partidas a lo que queráis. ¿Vale? Si es retro, mejor. Vamos allá. Dani, saquemos la primera bola. A ver si hay un agraciado en la sala. Y nos ahorramos tener que llevarla. Es este, ¿no? El 138. Es un número de ayer, de los principios. 138. ¿Vale? Como no está aquí el ganador, ya nos toca cargar con la silla gaming. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Pues sacamos el reserva. 9, 8, 3. Este puede ser que esté por aquí. La lástima es que no se la puede llevar. Mira, el reserva es nuestro socio Salva, el caster de los torneos de Street Fighter. Venga, vamos a aplaudirla, aunque no sabemos si se lo llevará. Venga, un aplauso. Bueno, chicos y chicas, compañeros, amigos del retro, hemos llegado al final del evento. Os agradecemos de corazón a todos que hayáis participado, que hayáis venido a compartir el momento con nosotros. Y os rogamos, por favor, que dejéis las máquinas y podáis ir saliendo porque tenemos que recoger y nos gustaría llegar a casa esta noche a una hora decente. Muchas gracias a todos. Un abrazo y cuidaros mucho. Aplausos. 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 Aplausos.